Son más de 350 lactantes que tiene el territorio. Llegar a cada uno de ellos, según el protocolo que establece el ministerio, es el objetivo por el que elaboran en Cumanayagua. Tienen un seguimiento estricto por el consultorio médico de la familia y un seguimiento diario en caso de aparecer alguna infección respiratoria aguda en esas edades. En caso de aparecer alguna infección respiratoria aguda en las edades pediátricas, primeramente se evalúa por el médico de familia, el médico asignado en la comunidad y en relación al criterio encontrado en esta consulta, se remite a una consulta de evaluadora que funciona en el polilínico, la consulta en la sala respiratoria, donde ahí va a estar un pediatra que él evalúa clínicamente y epidemiológicamente según el criterio que tenga el niño y se determina la conducta. De igual manera protegen a las embarazadas y puérperas, las que suman cerca de 150 de forma total. En ese sentido funciona en la municipalidad una consulta multidisciplinaria que sesiona semanalmente. Es un grupo que tiene estricto seguimiento por parte del médico de la familia que con su accionar casi siempre son vistas semanal o quincenal de acuerdo al riesgo que presentan las mismas. Incluso muchas de estas también tienen seguimiento diario de acuerdo al riesgo que presentan ellas. Se remiten al polilínico a la comisión evaluadora, donde esta comisión está integrada también por un obstetra, un clínico y el médico de la consulta respiratoria que también tenemos de forma permanente en esta consulta. El aislamiento oportuno de los contactos y sospechosos constituye un elemento clave si tenemos en cuenta que las estadísticas informan un caso positivo en la municipalidad en edad pediátrica, una población con prioridad para la salud pública a la que siguen de forma constante, siempre para evitar incidencia a la COVID-19. Guillermo Martínez López, Notizur.